Porque Bolaños directamente admite que la amnistía total para los involucrados en el proceso, que no va a dejar a nadie fuera. Las noticias que nos llegaban es que Sánchez y Puigdemont estaban negociando en secreto para retomar la amnistía, para directamente meter una amnistía total. Esta amnistía no se va a hacer pública justo después de las elecciones gallegas. El pacto secreto ahora mismo se da por cerrado. Solo, a lo mejor, matices, amigos. Y habrá una ley que garantice el obrón de cuenta nueva del independentismo y el acuerdo pasa por la amnistía integral. Aparte, Puigdemont estaba molestísimo con el Partido Popular por insistir en Europa sobre la injerencia rusa, algo que tiene a Europa totalmente revuelta. Y ojo que tanto Puigdemont como el Partido Socialista y con la colaboración del señor Fijo han organizado este aquelarre independentista metiendo a pie de los cabellos al señor Fijo el cual cometió un error de cálculo brutal en esa comida con periodistas y sobre todo sacando a la luz las conversaciones que habían tenido con Junts. Puigdemont sabe que lo único que le puede parar es Europa porque Sánchez se ha vuelto loco. Sánchez ahora mismo se va a convertir, si hace esa amnistía total, en un prófugo de Europa. En un prófugo de Europa. Sánchez ahora mismo, amigos, es más peligroso que un mono con dos pistolas. Y si la semana pasada ya era peligroso y la situación era muy grave, si va a probar esta amnistía total con Puigdemont, yo me pregunto dos cosas. ¿Este hombre tiene algún sentido de lo que es la democracia? Primera cosa. Segunda cosa, ¿por qué tiene que mantenerse en el poder a toda costa? ¿Qué es lo que está detrás de todo ello? Y ojo que Sánchez ve claves las elecciones gallevas para probar la amnistía. Porque esas elecciones, si pierde la mayoría absoluta del Partido Popular, él lo va a ver como un referéndum, sobre todo del Frente Popular, de que la gente está contenta con la amnistía y con lo que está haciendo. Atención cómo esta gente planifica todo, pero lógicamente hay un frente abierto. El primer frente tiene que abrirlo el Partido Popular claramente. O sea, el primer frente o moción de censura, o pararla en el Senado, o pararse directamente en la jefatura del Estado. Ese es el frente que se tiene que hacer aquí. Los jueces ya están haciendo el frente. Pero lógicamente Sánchez se enfrenta a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a la Comisión de Venecia, al Tribunal Superior de Justicia de Europa, con una amnistía, amigos, que le convierte directamente en un prófugo de Europa. Si Sánchez ha entrado en esta locura, no es para respetar ni a Europa, ni a España, ni a los españoles, ni a nadie. Solo acata órdenes de Puebla. Es el títere de Puebla. Y ojo que este individuo, amigos, puede poner en riesgo hasta la propia permanencia de España en Europa, porque cuando un tipo empieza a saltarse todas las legras y todas las normas y no las respeta, está a un paso de salir de esa Unión Europea. Ojo que Sánchez, amigos, abiertamente sabe que la amnistía está muerta porque Europa se la va a matar, pero le da lo mismo. Es un mono con dos pistolas, más peligroso que nunca. Y recuerden, amigos, que no les engañen los monos con dos pistolas, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.